Recuerdo decir a López Obrador que aquellos que tenían que estar en Morena debían ser los que buscaban servir a México, que si querían puestos que fuesen al mercado. Eso fue en Escárcega, en Campeche. El día de hoy una noticia en donde dicen que Obrador se olvidó de Tatiana Cloutier, que Obrador la traicionó porque Tatiana ya no va a la subsecretaría de gobernación, que ahora se va a quedar como diputada federal. Déjenme decirles una cosa. La misma Tatiana Cloutier, de Entuir, porque ya sí hay bastantes notas, ella lo ha dicho. Ante especulaciones, inventos e incluso frotadas de mano, aclaró. Aclaró. Asumo cargo de diputación porque así, por así ser lo mejor para mi patria y mi familia. No hay telenovelas por escribir. Y sí, cariño y trabajo de la mano con Andrés Manuel López Obrador. Tatiana Cloutier es sumamente popular. Muchos la quieren como la próxima presidenta de México. Pero, señores, ella tiene familia. Todavía tiene muchas cosas que hacer. Y si es verdad, México es primero. La patria es primero. Pero su esposo acaba de salir de una enfermedad grave. Tiene niños donde todavía tiene que, este, tiene adolescentes que tiene que cuidar. Pero no solo eso. Hablamos de que ella es de Nuevo León. Nuevo León es un estado, y para mí esto yo lo llamo estrategia, que requiere a una persona capaz, una persona inteligente, una persona como Tatiana, debido a que el bronco dejó este estado olvidado. Inclusive se fue a la presidencia cuando decía que tenía las firmas. El Instituto Nacional Electoral le probó que no. El bronco empezó con sus payasadas y olvidó a los regiomontanos, que le tienen un amor increíble a Tatiana. Obrador va a hacer algo maravilloso por México. Yo creo que si la tía Tatiana Cloutier quiere regresarse a Nuevo León, sería una maravillosa idea. No dudo que donde esté hará un excelente trabajo. Hay gente que le dice, radiante como siempre, disfruta el sábado recordando que la unión hace la fuerza. Esa es la diferencia. No hay que ser genios para anticipar, apunta la gobernatoria de Nuevo León. Hay gente que ya lo sabe. Dignidad y congruencia. Tatiana Cloutier. Renuncia a la subsecretaría de gobernación. Este es un tema. Tatiana Cloutier declina todos los medios. Hasta te sientes mal por Tatiana Cloutier. En campaña se vio que dio todo y apoyó incondicionalmente para que este le le diera mejores puestos a otros. Eso es una mentira. Hay gente que está en contra de Andrés Manuel y creen que esto es una victoria para el PRIAN, que han dejado a un lado a la tía, pero eso es una mentira. López Obrador, a pesar de que hubo disyuntivas, que hubo desacuerdos, cuando Tatiana habló de Napito, cuando habló de algunas otras situaciones que habrán sido dos cuando mucho. Y Obrador dijo, lo de Barlet, Obrador dijo aquí hay libertad de expresión. No soy autoritario. Este es un partido político en donde todos pueden opinar. Y hay gente que toma esto como una traición. No es una traición. Tanto que despotricó Juanito Trump contra López Obrador por contuina de bla, bla, bla. Más pronto cae un hablador. Eso es nada que ver. Hay gente que está haciendo leña del árbol caído, pero no es un árbol caído. Ahorita van a ver muchísimas noticias de parte de priistas y panistas que dicen que Tatiana Cloutier ha sido excluida, que la mandaron a volar, que no está en el séquito cercano a Andrés Manuel. Les voy a decir una cosa. Hace menos de un mes, no, ya tiene un mes, fuimos a la Ciudad de México y entrevistamos a Tatiana Cloutier. Cuando le dijimos a Morena que se había olvidado de las benditas redes sociales, fue Tatiana la que me escribió en Twitter y la que nos invitó al grupo de Chapucero, al Nopal Times, a Saúl Soltero, del Nopal Times, a Juca 24 Noticias, ella sigue siendo parte esencial de Morena. Sigue siendo la que tiene la comunicación más grande en redes sociales, la que después de Andrés Manuel López Obrador tiene la interacción más enorme, gigantesca, participativa, positiva y propositiva. ¿Ustedes creen que López Obrador la va a hacer un lado? Nada que ver. Pero aquí priistas pueden hacer escándalos si desean, pero aquí la situación es totalmente diferente a la que ustedes plantean. Renuncia a la subsecretaría de gobernación. Me alegro que todo lo malo que le pasa a la política pudo haber seguido sus ideales de su padre y colocar el pan en la presidencia, pero prefirió hacer presidente un viejito priista. Hay gente que está haciendo leña del árbol caído. No son momentos para cambiarse de casa, dijo Tatiana Cloutier al rechazar la subsecretaría de gobernación. Me parece algo muy loco por parte de los priistas y panistas decir que Tatiana ha sido olvidada, que debió haberse quedado en el pan, que debió haber hecho algo por otro partido político. Es que aquí no es el partido político, es la persona. Tatiana siempre estuvo de acuerdo en apoyar a Andrés Manuel. Hay situaciones en las cuales quizás nosotros con nuestros papás o nuestros amigos no tengamos una coyuntura. Sin embargo, eso no hace que los dejemos de querer. Simplemente son ideas diferentes. Que López Obrador y Tatiana no siempre vayan de la mano con sus ideas, eso no significa que estén peleados. Tatiana sigue siendo parte de Morena. Tatiana sigue siendo la voz de Morena. Nada más y nada menos, vean las entrevistas que da, vean hacia dónde se dirige, vean sus redes sociales, vean el apoyo que tiene. La tía Tati sigue siendo fuerte. Que no esté en el puesto de subsecretaria de gobernación a un lado de nuestro cabecita algodón. No significa que lo olviden. Tú necesitas tener gente en lugares específicos. Recordemos que López Obrador en esta ocasión fue popular en el norte del país, pero en sexenios pasados no. Y Obrador necesita gente como como Tatiana, gente de confianza, gente de pues visión, gente inteligente para estar en esta parte del país. No es un olvido. Informó que será diputada federal en el próximo gobierno. Nada que ver, eh. Mala noticia. Renuncia Tatiana Cloutier al gabinete de gobernación. ¿Será por por lo de Barlet? No. Obrador no es una persona que haga este tipo de cosas y menos con su gente cercana. Podemos ver a Tatiana Cloutier. Por querer por querer mantener cercanía con la familia de Nubulón, Tatiana Cloutier decidió no aceptar la subsecretaría de participación ciudadana. Democracia participativa y organizaciones civiles para Segov. Solo se desempeñará como diputada federal de Morena. Es sencillo, Tatiana Cloutier es un, pues una, es un fregón tamaño para Nuevo León. Miren, van a escuchar, se los digo todos los días durante, bueno, durante la última semana de este tema. Que por qué Tatiana se fue. No se fue. Allí está. No, 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 no la han olvidado. Miren, el PRI en estos momentos, que sí tiene una enorme, gigantesca decepción por parte del presidente Peña Nieto que ya les pidió hasta que se cambien de nombre. Dijo, dijo que José Antonio Meade no es un candidato. Son quinta fuerza. Quinta fuerza en el poder legislativo. El PRI sí no tiene para dónde irse. Ya cambió en menos de un año tres veces. Ochoa Reza fue presidente nacional. René Juárez ahorita vuelve a estar. La sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Peña Nieto queriendo deslindarse del PRI, lavándose las manos de que él no fue el culpable del declive. Entonces el PRI está buscando con pelos y señales, detallitos para criticar a López Obrador. No pudieron con el Tren Maya. El Tren Maya es una magnífica idea aceptada por el sureste. Yo soy de Campeche, se los puedo decir. Ya el gobernador de Campeche fue a hablar con el secretario de turismo, nada más y nada menos que Miguel Torruco. También el próximo gobernador de Yucatán. También el embajador de China. El Tren Maya, una maravilla. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, videos y fotografías del hundimiento, es el lago de Texcoco. Ya salieron a justificar, pero están diciendo que son 41 mil millones de pesos al año para mantenerlo a flote. Es tirar dinero a la basura en un hueco sin fondo. Y así les puedo decir muchas otras tantas cosas del PRI y del PAN. Desaparecido Ricardo Anaya. Aparece de manera espontánea, se vuelve a ir. El PAN no tiene para dónde ir. Ya dijo Cepeda que quieren que se le quite más diputados a Morena porque tienen sobre representación en San Lázaro. El PRI y el PAN en declive no tienen líderes, no tienen alguien que los represente bien, no tienen el carisma como para que la gente los acepte. Y buscan detalles como este para señalar a López Obrador cuando nada que ver. Les voy a decir otra cosa. Esto que ustedes ven de Tatiana, que está constantemente allí preguntándole sobre López Obrador y todo lo que hace, es porque es una mujer que tiene mucha facilidad de palabra. ¿Ustedes creen que Obrador, al darse cuenta cómo les da una cachetada con guante blanco a todos los chayoteros, la va a dejar ir? No puedes dejar ir a una mujer como esta, valiosa, inteligente, una guerrera incansable. Te abrazo, querida Tatiana Cloutier, te agradezco como ciudadano tu enorme aportación a la democracia. Estoy seguro que en el Congreso tu voz certera y recia será vital, como lo fue en la campaña, en la batalla legislativa. Bueno, les voy a decir una cosa. Tatiana no se va a dar contra pavitos. Está allí Osorio Chong. Ahí está Rafael Moreno Valle. Allí está Ochoa Reza. Tatiana se va a dar con los pesos pesados en el poder legislativo, en el Congreso. No crean que se va a dar con gente reciclada o gente que llegó por solo plurinominales, porque Osorio Chong llegó por pluri, pero sigue siendo un peso pesado. Fue secretario de Gobernación, mano derecha de Peña Nieto. Allí va a estar Tatiana. Esta es una estrategia, señores. ¿Cómo creen que López Obrador no sabe perfectamente lo que vale esta mujer? Y bueno, simplemente necesitamos entender que Tatiana Cloutier, vean este, como cuando prefieres la carita asada que el cargo de Sego. La carita asada ya saben de los regimontanos. Tatiana es una persona que admiramos, que conozco personalmente, que es la tía de muchos millones de mexicanos, que ayudó indudablemente a la cuarta transformación que llegase López Obrador a donde está. Y vamos a ver mucho de ella. No es el olvido, es el principio de una nueva etapa, es una cosa que no podemos dejar pasar. Tatiana va a estar allí, presente, va a ser una persona que nos siga apoyando. Y como gobernadora quizás de Nuevo León dentro de tres años, y quizás como presidenta de la República, uno nunca sabe. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Dale me gusta a este video para que más gente se entere esta importante noticia. Por cierto, sorry, tenemos un nuevo planteamiento y capechaneando, apoyar a los perritos de la calle y también a las personas que tienen problemas económicos. Estamos hablando de la gente pobre en este estado tan olvidado. Y tenemos un canal, ahí les dejo el link en los comentarios. Empezamos con los perritos. Hay gente que dice, ¿por qué no ayudas? Primero a los niños de la calle. Primero vamos con los perritos, vamos a apoyar a la gente. Pero por favor, poco a poco, este nuevo canal es de un grupo de amigos. Por favor, estamos ahí nosotros ayudando. Apoyen con sus me gustas, con sus compartidos, suscribiéndose para que luego no digan que capechaneando solo se queda aquí. En campaña estuvimos en los tres debates de Andrés Manuel López Obrador. Estuvimos con la gente, estuvimos allí en las calles, pero queremos hacerlo también en mi ciudad de Campeche. Y poco a poco, tampoco pidan que hagamos mil cosas porque pues seguimos siendo solo un canal de YouTube, con el apoyo de todos ustedes, con el respaldo. Pero no somos gobierno ni tenemos ese tipo de situaciones que pues nos ayudarían. Pero pues queremos apoyar. Queremos apoyar. Háganlo con sus me gusta, su suscripción. Les dejo el link en la parte de abajo. Un fuerte abrazo. Yo soy Capechaneando y les invito a ver mis otros videos.